Linares I es un partido localista, que no dependemos de las directrices marcadas por Madrid o Sevilla, como ocurre con otros partidos. Nuestro único objetivo es Linares y el bienestar de su ciudadanía. Hoy os hemos convocado para hablar de nuestro programa, de los retos que se nos presentan para el futuro de Linares y las propuestas que tenemos para conseguirlo. Nuestro equipo está formado por personas que tienen mucha experiencia y otras que, aunque no tengan tanta, sí que tienen los conocimientos y, sobre todo, las ganas de trabajar por Linares. Estaremos siempre con los pies en el suelo, conociendo los puntos de partida en que nos encontramos y, a partir de ahí, marcar unos horizontes viables. Nuestro programa se basa en cuatro pilares básicos. Economía y empleo, infraestructura, salud y medio ambiente, políticas sociales, seguridad, juventud e igualdad y cultura, educación, turismo y deporte. Uno de los grandes problemas que tenemos es el paro. Seguimos siendo una de las ciudades de España con más paro, si no la que más. Hemos perdido casi un 8% de población y sigue bajando. Quienes han gobernado hasta ahora prometían 2.000 puestos de trabajo, otros 600 y, así seguimos, promesas que nunca se realizan. Tenemos que hacer de Linares una ciudad atrayente para las empresas, tanto en infraestructuras, servicios, comunicaciones, como por la relación de estas con el ayuntamiento. Hay que agilizar la gestión y eliminar burocracia. Tenemos que modificar el convenio que tenemos con la Junta de Andalucía para la gestión de Santana, convenio al que nos opusimos desde Linares primero porque pensábamos que era un engaño y se ha visto que así era. Cualquier necesidad que se presente de una empresa que quiera instalarse allí hay que consultarlo con la Junta y tiene que dar el visto bueno. En noviembre, cuando yo entré en el ayuntamiento, ya se hablaba de demoler una de las naves y aún se sigue esperando. A eso sumamos que no iba a tener ningún gasto para Linares, pero sí que está costando. Tenemos que terminar el ramal ferroviario Santana-Badoyano, centro neurálgico de transporte de mercancías, imprescindible para mejorar, incrementar y facilitar la actividad del parque empresarial de Santana. Así como la ubicación de otras empresas, en el que se ha gastado ya 30 millones de euros y sigue siendo una vía muerta. La formación ocupacional en oficio, que ayudará a crear empleo y nutrir la demanda de las empresas, generando profesionales tanto en los oficios de siempre, que se están perdiendo, como en los nuevos perfiles profesionales. La implicación de nuestro ayuntamiento en esta materia, que aunque no es directamente su competencia, sí que tiene que despertar su interés y sensibilidad. Esta formación y orientación profesional debe ir dirigida a cualificar a nuestros jóvenes, especialmente para estos nuevos perfiles profesionales que se demandan en la nueva era industrial. Para estas y otras propuestas que tenemos, es clave la actuación entre Administraciones. Hay que instar a la Junta a que cumpla con todas las promesas que ha hecho y que se han quedado en el olvido. Además, proponemos reestructurar las comisiones informativas para conseguir que todos los órganos colegiados del Ayuntamiento actúen de manera conectada, dotarlas de contenido, cambiar su funcionamiento para hacerlas más eficaces y eficientes y cambiar su composición. Para la materialización de esta nueva metodología, se hace imprescindible la participación de personas que sean profesionales y especialistas en disciplinas inherentes a los proyectos a desarrollar. En conclusión, debemos, por obligación, emprender las acciones necesarias para un mayor y mejor rendimiento, eficacia y, por tanto, resultados en el Ayuntamiento de Linares. Y estamos seguros de saber hacerlo. Proponemos también el establecimiento de una comisión especial de seguimiento de los acuerdos aprobados en pleno, ya que no se cumplen y quedan olvidados en el tiempo de manera irresponsable por uno y por otro. Desde Linares primero se presentó la moción para la creación de un pantano subterráneo que puede asegurar el agua para Linares en un futuro, moción que no se tuvo en cuenta y ni tan siquiera se hizo un estudio para ver su viabilidad. Nosotros seguiremos insistiendo hasta conseguirlo. El Plan General de Ordenación Urbana es fundamental. Hay que terminar la llamada L30, que da salida a las principales vías de Linares. O el traslado del Centro de Salud de los Marqueses, que se ha quedado en el olvido y para el que el Ayuntamiento ya cedió unas instalaciones dentro del mismo recinto del hospital. Creemos que es necesaria la creación de una nueva área de transición energética. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y las energías renovables tienen que ser básicas. Crear instalaciones solares urbanas es una de nuestras metas. La participación ciudadana es básica para conseguir todo lo que estamos proponiendo. Cambiar la dinámica de funcionamiento del Ayuntamiento, dando más participación a todos los ámbitos de nuestra sociedad. La creación del Centro Social Polivalente para Mayores en el Palacio Zambrana fue presentada a pleno por Linares I y aprobada por unanimidad. Esta propuesta también hay que terminarla, llevarla a cabo. Como también es necesario que Linares tenga un punto de encuentro familiar, para facilitar los problemas surgidos de la disonancia entre parejas y evitar los desplazamientos a Jaén para estos casos. La igualdad es una de nuestras máximas. El plan de igualdad en el que se basa nuestro Ayuntamiento está próximo a terminar y tenemos que pensar en su renovación, renovación que debe ser adecuándolo a las leyes que se han promulgado tanto desde el Gobierno central como el Gobierno de la Junta. Y debe ser una base en la que modificar el área de igualdad para que esa igualdad abarque a todas las demás áreas y se convierta en una igualdad real, no de palabras, sino también de hechos. Y, por supuesto, las barriadas. Y con ellas las asociaciones vecinales como punto de unión entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Tendremos una relación directa con ellas para saber en todo momento y de primera mano sus necesidades y solventarlas lo antes posible. Las personas mayores son quienes nos han ayudado a llegar donde estamos. Les debemos mucho y tenemos la obligación de atenderlos en todas sus necesidades. Hay que mejorar el área de bienestar social, dando una atención personalizada, dotándola de personal y de medios necesarios. Nuestro objetivo son las personas. Creemos necesaria la actualización de nuestras instalaciones deportivas, construir la pista de atletismo, de la que tanto se ha hablado, ejecutar el proyecto del campo de fútbol de Linarejo y remodelar la piscina cubierta que presentan muchas necesidades, así como la construcción de otras. Potenciar el turismo. Tenemos dos elementos singulares y seguiremos poniéndolos en valor. Nuestro patrimonio minero, con la mina visitable y dando valor al conjunto patrimonial que supone. Y el conjunto arqueológico de Cástulo, consiguiendo recursos para seguir en las excavaciones. Así como todos los eventos y actividades que lo ponen en valor y que repercuten en la promoción de nuestro patrimonio y aumenta la posibilidad de creación de empleo. En nuestra ciudad tenemos personas que han realizado actividades, oficios, artesanías o profesiones que han sido representativas y que a día de hoy siguen realizándolas e incluso enseñando a otros su oficio. Esto aporta un valor adicional al envejecimiento activo. Por eso, queremos poner en valor estas actividades a la vez que reconocemos su trabajo y le damos a conocer al resto de la población con la creación y puesta en funcionamiento de un museo del artesano. Desde Linares I queremos mantener un contacto permanente con la universidad, más concretamente con la Escuela Superior de Linares, para llegar a acuerdos encaminados a lograr la utilización conjunta tanto de los espacios académicos como deportivos. Exigirle a la Universidad de Jaén que cumpla con el compromiso adquirido en su día de implantar todas las ingenierías en el campus científico y tecnológico de Linares. También pensamos que la construcción de una residencia con comedor para estudiantes sería otra forma de creación de empleo. Tenemos la propuesta de hacer un parque multicultural, recinto cerrado a modo de auditorio con capacidad suficiente, donde contaría, además del escenario principal, con otros más pequeños. Se podrían hacer actuaciones de artistas de Linares y ofrecer a los colegios para que puedan compartir esta instalación, así como una instalación multiuso. Modificar y actualizar el protocolo para la recogida de perros abandonados, que existe actualmente y que ha quedado obsoleto. Han cambiado las leyes en este ámbito y cómo nos encontramos a estos animales. Todo esto con la participación de las asociaciones animalistas y los técnicos del área para llegar a soluciones reales. Estamos totalmente en contra del maltrato animal. Tenemos una base cultural muy amplia en Linares. Vamos a poner en valor a los artistas locales en las diferentes manifestaciones creativas, a través de eventos que ya hay, como puede ser Crearte o FIMAE, pero también haciendo otros en los que sean protagonistas. Y hay algo muy importante que siempre que tengo la ocasión reivindicamos, y en esta también. Hay que cambiar la forma y el fondo de los plenos. El respeto debe de ser básico. Quienes estamos representando a la ciudadanía tenemos una responsabilidad. Este respeto debe mantenerse, aun cuando no se esté de acuerdo con los planteamientos de otros partidos, desde cualquiera de sus representantes. Y, por último, la propuesta que lanzó nuestro secretario general, Juan Fernández, por un gran pacto por Linares, es lo que necesita Linares y lo que puede hacer que tanto nuestras propuestas, como las de los diferentes partidos que sean buenas para nuestra ciudad y, por ende, para su ciudadanía, se lleven a buen término. Vamos a trabajar todos los partidos juntos. Un gran pacto de gobierno es la única forma en que podremos hacer que Linares vuelva a ser lo que ha sido y devolver la ilusión a su ciudadanía. Linares vuelva a ser lo que ha sido